¡Au! Que si no sería mejor para él como cirugía Porque siempre se los tiene que estar poniendo Y la verdad pues sí es un enfado Y como yo Que miro más o menos bien Cuando Pues no necesito ponérmelos diario Pero como él sí es necesario Porque no ve, ahí anda atrás moviendo la droga Y le pregunté que si no era mejor Este Hacerle cirugía Y dijo el doctor que Que en este momento no Pero que si le hicieran Necesitaría un que Transplante de córnea Miren lo que compré Compré estas cositas para ponerlas Para ponerlas Para mandarles cartitas a ustedes Como cuando me manden Una cartita yo les voy a mandar Una de estas Con un sobrecito, ay ay mi pie No lo había visto Estaba diciendo que un carro bien chido Y le dije a Daniel ir a este carro Con un sobre rojo Y me gusta que trae su Su cosita para ponerlas Entonces voy a Al rato si tengo tiempo Porque quiero editarles videos Entonces voy a Hacer Hacer eso, llenar Las cartitas Y miren Nunca lo vi en chido A donde voy a ir al banco A donde voy a ir al banco Y Y Dailin se ha portado un Mal Luego compré estas De marcadores De verdad Pero son De gis Y lo estaba rayando ahí Y no, no rayaba Pero si Alcanzar Si voy a poquito Las dejo Vamos Ya está la Dani Hola ¿Te asustó el doctor? No 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 Bye Puse salmón No sé por qué se corta Y una ensalada Y me gusta ponerle De este pan Y Pasas Y de esto Sabe bien bueno Deberían de probarlo La ensalada Con pasas Y Como fruto seco Sabe rico Y le voy a poner Un poquito de aguacate Aquí le puse Espinacas Lechuga Romana Que se llama así Y jitomate Y ya casi está eso Dani Ya se está cambiando Y ya nuestro mandado Que fuimos Fracasamos En nuestro intento No sirvió de nada Fuimos al banco Pero Hubo unos problemillas Entonces No Vamos a tener que Ir a otro banco Es por lo de las camionetas No se pudo Eww Así quedaron los platos Ven Le puse Y trae almendras Estas Como pasitas Le puse pan Y jitomate Y El salmón Este es mi plato Ay Está algo grande Pero no creo que me lo vaya a comer todo A lo mejor nada más la mitad Y guardo La mitad para el rato Pero la ensalada A lo mejor sí A lo mejor sí Se me la acabo toda Antes de dan ya Oh se ve bueno Y está bien bueno el salmón Está Está bien rico Y por si me preguntan Con esto Lo sazoné Miren Este lo consigo en Walmart Y Sirve para toda La carne Está bueno Ya se fue Daniel Ahí está Dale Está comiendo Y está viendo un rato Sus minions Y aparte le tengo Las caricaturas También en la tele Pero Ay No prende No prende Juro que lo prendí Yo creo que se me olvidó Este Ay Dios mío Mañana es Miércoles Miércoles Sí, miércoles Y tengo que subirle Quiero subirles No tengo Lo hago porque quiero ¿Verdad? Quiero subirles mañana Video Y no estoy segura De qué video es Yo creo Grabé un haul Y también tengo el video De preguntas y respuestas Pero Pero no he editado nada Ahorita que me acuerden Tengo que editar Un video para mañana Y Y ahorita estoy Subiendo un vlog Y tengo que editar El del domingo También Y Y Y subirlo A ver si puedo hoy Pero es que yo no sé Ayer qué pasó Se corta Les decía que ayer subí Un vlog De Facebook Ay ya Tuve que cambiarle La memoria A esta Camara Bueno La única que tengo Pero tuve que cambiarle La memoria Porque la otra que tengo No sirve Bueno Quería enseñárselas Pero No puedo porque Estoy pasando los clips A la computadora Y una vez Bueno No sé cómo explicarles Pero Para las chicas que graban Necesitas comprar Unas Memorias Que sean del número 10 Me parece O que sean más de buena marca Porque si son como Tarjetas de memoria Medias chapillas No importa que sean De 32 GB Pero que sea Buena O que sea 64 GB Pero que sea buena Son más rápidas Hacen que la cámara Enfoque más rápido Que trabaje mejor Que se guarden Los Los Files mejor Entonces es mejor Una Una memoria buena Y yo La que tengo ahorita Es de 32 GB Y es la que Cuando compré La cámara Venía todo Y la otra Yo la compré Aquí en Walmart Y Es de 64 GB La otra Pero Últimamente Ha estado fallando Y La compré Para cuando fuimos A México Porque iba a grabar Muchos vlogs Entonces quería Como Tener donde guardarlos Y por eso Compré esa Pero no me está gustando Yo creo Voy a tener que Comprar otra Bueno A lo que Otra cosa que les quería decir Comí como Como animalito Rosita Un puerquito Me comí Toda la ensalada Nomás dejé Como un pedacititito Así de De salmón Quedé bien llena Pero Como soy de la Yo creo Todo el mundo No Cuando acabamos de comer Se nos antoja Algo dulce Cuando como Mucho Se me antoja Algo dulce Y cuando como Poquito también Y ya en la mañana Me tomé un café Pero ahorita Me voy a tomar Otro Y quería grabarles Los clips Del show Que les grabé Para poder editar Pero Con esta panzota No creo Me voy a poner A contestarles Las cartitas Un ratito Y ya luego Veo que hago Ay no Bueno Primero contesto Las cartitas Y luego Le hago los testes Si Mi café Me voy a tener El pantalón Llego de comida Ah También les quiere Escribir Cartitas Ve Tú agárrala Ya acabé de lavar Mis testes Ya acabé de hacer Las cartitas Fuimos al correo Y a caminar afuera Un ratito Dailene y yo Y está como Sofocado Como que Anoche llovió Entonces Se puso caliente En la tarde Y está como Sofocado Como si se siente Algo caliente Y Dailene Me está comiendo Fresas Y vamos Me voy a poner A editar Sí Ahorita las veo La cena Muchachos Otra ensalada Esta Dailene Hola Sigo con los de las cartas Y Daniel también está filmando Y Dailene Este es el mío El de Daniel Y Dailene Ya llenamos las cartitas Y si Dios quiere Mañana las vamos a llevar Al correo Y Estoy editando Un video Que es un sorteo Y es internacional Para las que no han visto Para cuando Ustedes ven este vlog Ya está el El sorteo Corriendo Entonces Para que pasen Si no han participado Para que participen No No pierden nada Con participar ¿Verdad? En el canal de Belleza Está el sorteo internacional Así que Para que pasen a ver Y ya me voy a despedir Ya está Daniel Y la niña Ya Nada más que no les grabé a Daniel Porque andaba En chonis Andaba sin camisa Y ya ven Ya me voy a despedir Muchísimas gracias Por ver Quiero mandarle un saludo A mi ama Y a mi papá Que me ven Muchas gracias ama La quiero mucho Y Me despido Y nos vemos En el próximo vlog Que es mañana Si Dios quiere